A nuestros amigos seguidores de la página de Opinion Informa, en esta oportunidad nos encontramos en el centro poblado de Monterón, distrito de Marcavelica. Hemos venido a constatar una denuncia que existe por parte de la ciudadana agricultora, productora de esta zona, como es la señora Cecilia García, quien aduce que le han cortado el servicio de agua para regar su producto, que en este caso, como podemos ver a lo largo de esta transmisión, ahí podemos ver que es el producto arroz el que siembran en esta zona. Sin embargo, esta campaña que va desde el mes de agosto a diciembre, que tiene un costo aproximado de pago de servicio de agua de 11.000 soles, está en este proceso en los meses, diríamos, en que ellos están regando sus cultivos para poder obtener el producto, pero aquí podemos ver la compuerta que tiene un candado, que está completamente cerrado, está sellado por el lado de acá, podemos ver, no pasa, no se puede, no hay pase del servicio de agua para el regado. Acá está en posada, si cabe el término represada, es el término general, el agua que filtra, solamente que filtra, porque no está corriendo como podemos ver, y esto pues definitivamente es perjudicial, por eso es que la agricultora Cecilia García está con nosotros y ha llamado pues hacia nuestro medio para poder un poco conversar sobre los detalles. Señora Cecilia, para nuestra página de Opinión Informa, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le han cortado el servicio de agua para el regado de su arroz? Buenas tardes, señora Binkman. Han cortado el agua aquí en esta parcela del 12 de octubre, de manera introspectiva, sin enviarnos ningún documento avisando que iban a cortarnos. Y aún así ya hemos pagado 2.000 soles en vigente, que está en la campaña vigente, de agosto a diciembre. Hemos dado un adelanto 2.000, pero tenemos los vouchers. Claro, se supone, señora Cecilia, que cuando termina la campaña, cuando ustedes sacan su producción y venden, luego que ya cosechan, se supone que ya ustedes tienen que cancelar el íntegro de lo que cuesta esta campaña, pero ¿cómo hace si no tiene el servicio? ¿Puede correr el riesgo de perder de repente su producción? Ese es su miedo, ¿verdad? Sí, señora Binkman. Siempre hemos trabajado de esta manera. Hemos pagado después de la cosecha, en todas las campañas. Así se ha venido haciendo. ¿Cuántas hectáreas tiene acá? 27 tenemos acá. ¿Ya? Sí. Ustedes han conversado, ¿y quién finalmente les ha cortado el servicio? Enviaron funcionarios de la comisión de Cerro Mocho, comisario usuario de Cerro Mocho. Han llegado funcionarios. Y vinieron y cerraron el candado, y el candado lo cerró el señor presidente de la comisión, el señor Saúl Núñez, Notenegro. Él vino directamente a cerrar el candado. Pero antes de eso envió a trabajadores de la comisión para que suelden, iban a soldar la compuerta. Pero nosotros lo impidimos, entonces solamente procedió a cerrar el candado y de ahí ya tapó el agua a la parcela. Desde ese entonces ustedes no cuentan con agua. ¿Cómo está haciendo para no perder este producto, el sembrillo de arroz? Nosotros tenemos suelos que tienen bastante retención de agua, gracias a Dios. Y eso nos está ayudando. Pero ya necesitamos con urgencia esta semana regar. Tenemos que echar fertilizantes. ¿Y ustedes no conversaron con el señor Saúl García? ¿Saúl Núñez? Como el señor Saúl Núñez, directamente no. Solamente él envió a sus funcionarios, pero no hemos hablado directamente con él. Ya, pero ustedes le dijeron, o sea, ¿por qué nos cortas? ¿Por qué no nos dejas regar? Él aleja que él fue una deuda. Él considera deuda los meses que han pasado de agosto a octubre. Sin embargo, la deuda sería cuando ya acaba la cosecha. Claro, todavía no termina, es hasta diciembre, ¿no? De hecho que sí. Entonces, acá no hay regla. Es una figura falsa. Están en todo el proceso. ¿Y ustedes han denunciado, aparte de denunciar ahora mismo con nuestro medio, han denunciado ante otra instancia? Sí, hemos denunciado a la Fiscalía y también a LANA. Hemos presentado toda esta situación a LANA, la Autoridad Nacional del Agua. Ya. Y también a la Fiscalía hemos presentado una medida cautelar y una acción de amparo. Porque necesitamos el agua sí o sí esta semana. Si usted puede observar cómo se están poniendo las cosas, ya necesitan agua. Ajá. Claro, y lo más peligroso es que se pierda este cultivo que ustedes invierten tanto. La inversión es alta aquí, porque aparte de sembrar semilla certificada, también sembramos semilla registrada. Es un campo semillero, producimos semilla para la venta de los agricultores. Ajá. Muy bien, señora Cecilia, muchas gracias. Por eso me he venido hasta el lugar de los hechos para constatar, incito, lo que viene sucediendo. Y como lo dice la señora Cecilia García, se corre el riesgo de que todo este campo, 27 hectáreas de arroz, se pierdan gracias a que no cuentan con el servicio de agua para el regado de sus sembríos. Aquí está, está la compuerta, podemos ver el candado que está cerrado y no pasa el agua. Aquí podemos ver, está solamente represada, está represada y no hay el líquido elemental que se necesita para el arroz, porque todos sabemos pues que el arroz necesita de mucha agua para tener éxito en la cosecha. Gracias.